Le damos la bienvenida al señor José Miguel Vivanco, quien nos dará su visión sobre el proceso de paz total, la seguridad y los derechos humanos en Colombia. Bienvenido, señor, y adelante. Muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación a participar en este importante evento. Especialmente quiero agradecerle a mi amigo el doctor Nariño por tener la audacia de invitarme a participar y hacer algunos comentarios con ustedes sobre cómo veo el proceso de paz o el proceso llamado de paz total. Como ustedes saben, yo he dedicado aproximadamente 40 años de mi vida profesional al trabajo en derechos humanos. Dirigí una organización de derechos humanos que se llama Human Rights Watch durante muchos años y en esa organización le prestamos especial atención a la situación en Colombia. Pero luego de trabajar muchos años en Human Rights Watch, me retiré y hoy día formo parte de una firma de asesorías globales que se llama Dentons Global Advisors y que ofrece asesorías en múltiples ámbitos estratégicos, tanto al sector privado como al sector público a nivel global. En esta oportunidad me han pedido que me refiera al proceso llamado de paz total. Yo quisiera arrancar mis comentarios sosteniendo algo que para todos ustedes resulta evidente, pero que creo que vale la pena siempre subrayar. Colombia es un país de una gran conflictividad social. Colombia, creo en mi experiencia, que en el hemisferio occidental tiene el récord de mayor conflictividad social de la región hasta el día de hoy. Y la conflictividad social está fuertemente originada en disputas sobre el uso del suelo y el uso de la tierra. Esa conflictividad social se manifiesta entre comunidades de todo orden, no solo indígenas, también afros, minería, ganadería, ambientalistas, es decir, los territorios, las zonas rurales de Colombia son una, desafortunadamente, fuente donde se originan grandes conflictos sociales. Y cuando hablamos de conflicto social, estamos aludiendo a un problema que está centrado en la violencia, en la corrupción y en la impunidad. violencia y corrupción que muchas veces se manifiesta como un síntoma de la falta de Estado, falta de presencia del Estado. Es que ni siquiera estamos hablando del concepto de Estado de Derecho, estamos hablando de la falta de servicios básicos que están vinculados, por cierto, a seguridad, pero también a servicios públicos básicos que debe garantizar y ofrecer un Estado-Nación en cualquier democracia. Esa falta de Estado se manifiesta muchas veces en violencia, y cuando hablamos de violencia estamos aludiendo a desplazamientos, confinamientos, masacres, homicidios, es decir, crímenes atroces que se cometen normalmente por grupos armados, por grupos irregulares armados, y también por el narco, y otras veces por una combinación de ambos en los territorios colombianos. Desafortunadamente no hay una capacidad judicial ordinaria en las zonas remotas. Y creo que en esto hay que hacer una reflexión. Cada vez que Colombia se plantea negociaciones de paz con grupos irregulares armados, el énfasis naturalmente se coloca en cuáles serán los estándares jurídicos que se van a utilizar para investigar, sancionar, y ojalá prevenir futuros hechos atroces. De allí es justamente el origen de la JEP, la justicia transicional que se negoció con las FARC en los acuerdos en La Habana. Es decir, se diseñaron en Colombia unos mecanismos dirigidos a investigar y sancionar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, desafortunadamente, en mi experiencia, nunca se coloca el mismo énfasis en algo que resulta igualmente importante, como es el crecimiento de la capacidad penal ordinaria del Estado para hacer presencia en esos territorios. ¿De qué sirve contar con un mecanismo que investiga crímenes atroces si la vida diaria de esos territorios, las poblaciones, la población civil, sigue estando expuesta a extorsión y a otro tipo de abusos? De allí la importancia de, paralelamente, en cualquier esfuerzo de paz, trabajar no sólo respecto de los estándares que se utilizarán para castigar aquellas violaciones extremas a los derechos humanos cometidas por los actores armados que deciden entrar en un proceso de negociación, sino paralela y simultáneamente esfuerzos por garantizar una justicia penal ordinaria con presencia de jueces, fiscales, defensores, agentes de la policía en calidad de investigadores, con el propósito, por supuesto, de hacer justicia frente al crimen ordinario. Las negociaciones con grupos irregularmente armados y en términos tradicionales históricos en Colombia se han centrado fundamentalmente con grupos políticos, es decir, organizaciones que tienen como finalidad última la subversión, la sustitución del Estado, que tienen un claro móvil político en su actuación. Obviamente esas organizaciones se alimentan, se nutren usualmente, se financian sobre la base del narcotráfico y muchas veces la minería ilegal, es decir, negocios ilícitos, la economía ilegal, desde luego, que alimenta y le permite a estos grupos irregulares armados, incluso, por supuesto, me estoy refiriendo a aquellos que tienen un móvil político, a poder operar con la fuerza con la que la han hecho durante décadas en Colombia. Y frente al crimen organizado, es decir, al narco puro, usualmente Colombia ha optado por una estrategia muy distinta de sometimiento o acogimiento dirigida por la Fiscalía General de la Nación y con conceptos muy claros, básicos, que están destinados a congelar, a desmantelar esas mafias que desafortunadamente operan hasta el día de hoy y con mucha fuerza en Colombia. Las obligaciones de cualquier Estado, no sólo del Estado colombiano, de cualquier Estado moderno, de cualquier Estado democrático, son la protección y la prevención de abusos, de violaciones a los derechos básicos, a las libertades fundamentales, en favor de la población civil. Ese es un objetivo elemental que debe cumplir el Estado como una obligación jurídica en una sociedad moderna. Y si hay grupos irregulares armados, su obligación es el desmantelamiento de estas organizaciones ilegales y de sus economías, y también, por supuesto, de sus redes de lavado. Yo quisiera, antes de comentar sobre el concepto o la estrategia llamada de paz total, hacerme una pregunta que me parece fundamental y que es vital en cualquier contexto político en un país como Colombia, que ha sufrido un conflicto armado durante tantos años. Hay que preguntarse, ¿con quién se negocia y de qué manera? Yo creo que allí yace una pregunta que es absolutamente elemental. ¿Con quién negociamos y de qué manera se negocia? Esa pregunta debe ser respondida a nivel nacional porque es de la mayor importancia para las implicancias que tiene para el Estado de Derecho y para la democracia colombiana. Ahora, una pregunta que yo diría que es preliminar a esta, de con quién se negocia y de qué manera, es preguntarse si no es posible acaso mejorar las condiciones de seguridad y las condiciones de vida de la población civil en algunos de los territorios colombianos simplemente con la aplicación de la ley, con la aplicación del derecho y en determinados casos mediante el uso de la fuerza según lo prescribe el derecho internacional humanitario. ¿Es acaso posible mejorar la seguridad valiéndose de los instrumentos tradicionales de un Estado de Derecho moderno o hay que avanzar y hay que enfrentar problemas serios de seguridad por otras vías como es la negociación? Yo creo que esa es una pregunta válida que deben hacérsela los colombianos y que me parece que no está suficientemente aclarada. Es un criterio fundamental si uno va a avanzar con una estrategia de negociación. Lo primero que valdría la pena preguntarse es, ¿hay otra alternativa a la negociación? ¿Es posible mejorar la seguridad y la protección de la población civil por la simple aplicación del derecho? Creo además que esta pregunta es muy importante porque encierra una cuestión trascendental en Colombia. Si creemos que la única vía posible es la negociación con grupos irregulares armados, eso quiere decir que estaremos haciendo uso de facultades extraordinarias que en la práctica suspenden el Estado de Derecho y otorga beneficios por sobre la regla común a ciertos grupos, a grupos irregulares armados. ¿Se dan cuenta de la trascendencia que tiene esta pregunta? ¿Está la situación colombiana en materia de seguridad, especialmente, insisto, en los territorios, está en un Estado tan calamitoso que con el simple uso del derecho, con el fortalecimiento del Poder Judicial, de las vías tradicionales de ejercicio de lo que es un Estado democrático moderno, no es posible desmantelar a estas organizaciones criminales y garantizar la seguridad y el bienestar de la población civil? Y por eso se requiere una licencia especial, se requiere una facultad extraordinaria para suspender las reglas del juego que son comunes para el resto de los ciudadanos y suspenderlas temporalmente con el propósito de avanzar en una negociación con grupos irregulares armados. A mí me parece que aún no hay suficiente información al respecto. Y si bien el gobierno actual tiene todas las prerrogativas, porque es el gobierno legítimamente elegido en las urnas por los colombianos para avanzar en estas materias, sí me parece que son estas preguntas partes de un debate público genuino que no me da la impresión que han sido debidamente respondidas hasta ahora. Tradicionalmente, Colombia, en estas negociaciones, excluyó al crimen organizado de estos procesos. Lo cierto es que es muy difícil negociar y generar condiciones de negociación con el narco sin una hipótesis de sometimiento. A mí tampoco me queda claro cuál es esencialmente la estrategia que las autoridades actuales están utilizando específicamente frente al narco. Porque estamos hablando de mafias que están diseñadas para el enriquecimiento ilícito y para negocios de esa naturaleza que suponen el sometimiento y la extorsión de la población civil. Porque es el producto de una negociación, por supuesto, política entre fuerzas que hasta cierto punto se consideraban empatadas. Sin embargo, fue un proceso que hay que preservar, que hay que proteger. Porque es un proceso que establece ciertas reglas mínimas que permiten aliviar las condiciones en los territorios colombianos. El éxito del proceso de negociaciones con la FARC, en mi opinión, estuvo sustentado en tres objetivos concretos, tres objetivos específicos. El primero fue poner fin al conflicto armado. Ese fue el objetivo que le da legitimidad, credibilidad a un proceso excepcional como este. Buscar el fin de un conflicto armado negociando con la principal fuerza guerrillera en esos momentos en el país. En segundo término, mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población civil en los territorios. Y en tercer término, la no repetición. Es decir, conseguir un acuerdo con cierto grado de permanencia que impidiera que estos hechos atroces cometidos durante el conflicto armado se vuelvan a repetir en Colombia. Yo me pregunto, ¿cuál será el impacto o la credibilidad de futuros procesos de paz en Colombia si hoy día se negocia con aproximadamente 30 disidencias de la FARC que rechazaron el acuerdo? Así y tan simple como eso. Lo rechazaron, tuvieron una oportunidad sobre la mesa, participaron en ese proceso y finalmente decidieron simplemente rechazarlo y seguir con actividades fundamentalmente de narcotráfico. o respecto a aquellos paramilitares que no cumplieron con la ley de justicia y paz durante las negociaciones que tuvieron lugar durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. ¿Cuál es el, digamos, el precedente que se sienta cuando tú abres un proceso de negociación, negocias con ese grupo armado, llegas finalmente a un acuerdo, lo firmas, te comprometes a cumplirlo, finalmente sectores de ese grupo armado deciden quedarse al margen y rechazar los términos del acuerdo y seguir en sus actividades criminales, incluyendo específicamente de narcotráfico? ¿Qué precedente está sentando cuando nuevamente les abres una oportunidad a esos sectores de seguir negociando en otras circunstancias, en otras condiciones? ¿Y cómo generas o no incentivos hacia el futuro respecto de la credibilidad y la seriedad de estos procesos? Si es que siempre puedes reclamar un proceso de estos, siempre puedes solicitar y exigir una negociación con el Estado si tienes la fuerza para hacerlo. Eso a mí me parece que es una pregunta válida, legítima, que los colombianos, las colombianas deben formularse por las consecuencias que tiene la credibilidad de este tipo de esfuerzos, que son esfuerzos muy serios, son esfuerzos costosos, no me refiero a los costos materiales, me refiero a los costos humanos, son esfuerzos que pueden fortalecer la credibilidad del pueblo hacia los mecanismos democráticos o debilitarla. Tan simple como eso, fortalecer o debilitar la credibilidad de estos procesos democráticos. Entrando a las negociaciones que se avanzan, por ejemplo, con el ELN, que hay una, convengamos que hay una diferencia entre esa organización guerrillera que si bien estará involucrada en actividades ilegales, en negocios ilegales, por cierto, tiene claramente, a diferencia de otros grupos, un objetivo político. Creo que habría que preocuparse y subrayar que cualquier negociación posible con el ELN no puede afectar, disminuir, debilitar lo acordado con la FARC. En dos sentidos, respecto de las políticas públicas que se han adoptado en las negociaciones con la FARC, es muy importante que así no sean políticas públicas que aún no han sido debidamente implementadas, no se, por el afán de llegar a avanzar en negociaciones con la FARC, no se termine socavando o duplicando lo que ya se ha negociado respecto de políticas públicas dirigidas fundamentalmente a atender cuestiones de extrema pobreza en los territorios colombianos. Pero me parece que igualmente importante y quizás es de la mayor trascendencia que las negociaciones con el ELN, las que se puedan concretar ojalá en un acuerdo, bajo ninguna circunstancia tampoco lleguen a debilitar o reescribir los acuerdos o los estándares negociados en materia de justicia. Y eso es muy grave y muy importante tenerlo en cuenta porque el sistema, el diseño de justicia transicional que se ha implementado y que se ha acordado en Colombia es un sistema que yo diría es el mínimo del mínimo. Recuerden ustedes que como contrapartida de la confesión de hechos atroces, aquellos que confiesan hechos atroces no, como sanción, no sufren la privación de su libertad. lo que podrían llegar a sufrir aquellos que confiesan delitos atroces son medidas y cito literalmente de restricción efectiva de la libertad. Esa es la sanción, restricción efectiva de la libertad con proyectos que puedan favorecer a la comunidad con mínimos de dos y hasta ocho años. Eso es lo acordado y eso fue acordado con la venia de las altas cortes colombianas, pero igualmente o quizás más importante que eso. Eso ha sido acordado con el beneplácito y con el visto bueno y con la aprobación de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre estas materias. La Corte avaló estos acuerdos y entienden que ese es el mínimo. Haciendo una interpretación yo diría bastante creativa del Tratado de Roma le permite a Colombia que criminales de guerra, criminales de lesa humanidad si confiesan plenamente sus crímenes atroces, no sean privados de la libertad, pero sí sufran restricciones efectivas de la libertad. ¿Por qué me detengo en esto que ya está saldado? Esto ya no es objeto de discusión, esto está definido así y esas son las reglas del juego vigente en Colombia. Sobre esas bases, sobre esas reglas del juego, es que hoy día por ejemplo vemos audiencias ante la JEP donde militares y también guerrilleros de la FARC comparecen y reconocen y admiten su responsabilidad en el caso de los militares frente a delitos atroces como los falsos positivos, en el caso de la FARC van desde un menú amplísimo que incluye masacres, secuestros, uso de minas antipersonales, reclutamiento de menores, etc. Esas son las reglas del juego. Si en las negociaciones con este otro grupo guerrillero armado como es el ELN se llegan a plantear condiciones que tienen un carácter inferior respecto de las penas, los procedimientos a los que ya se negociaron con la FARC, no solo Colombia se expone a un cuestionamiento por parte de la Corte Penal Internacional, sino que en mi opinión le da un golpe en la línea de flotación a todo el sistema de justicia que se ha diseñado por parte de la JEP. Porque esas personas que están compareciendo ante la JEP, y me refiero a militares y a guerrilleros de la FARC, contarán entonces en función del principio de favorabilidad con una muy buena razón jurídica para suspender su participación ante un tribunal que exige más respecto de responsabilidades similares en crímenes atroces. Creo que esa es una preocupación importantísima que hay que tener en cuenta. Yo espero que este proceso de paz total avance y tenga efectos e impactos positivos, especialmente para la población civil en los territorios más vulnerables de Colombia. No estoy en contra de ese proceso, pero sí creo que el encargo, el mandato, los esfuerzos son complejos, no son fáciles, hay enormes riesgos, no hay que bajo ninguna circunstancia dañar los acuerdos de paz ni tampoco permitir, por ejemplo, desmovilizaciones fraudulentas como las que tuvieron lugar durante las desmovilizaciones de la ley de justicia y paz en otras épocas en Colombia. Hay enormes riesgos, hacer bien la tarea no es fácil, pero también dañar lo que hasta ahora se ha construido con tanto esfuerzo en Colombia es un riesgo real que hay que tomar en consideración. Con esto cierro mis comentarios sobre la paz total, les agradezco muchísimo por haberme invitado a participar y quedo a su disposición. Muchas gracias. Gracias.